¿Qué pasa con Rosa Montero? ¿Qué pasa con Rosa Montero? ¿Qué pasa con Rosa Montero? Pues ha desarrollado una actividad periodística incesante desde los años 70. En los medios de comunicación españoles, pero también en los medios de comunicación italianos, franceses, ingleses, argentinos, de otros países también. Su técnica de entrevistadora es analizada y sirve como modelo en las escuelas periodísticas. Y su técnica periodística es conocida y reconocida en estudios que se realizan en las universidades. Por añadidura, Rosa Montero es también docente, o lo ha sido durante unos periodos, en distintas universidades, de Estados Unidos, de Europa, de África también. Y ha impartido cursos de literatura, de escritura creativa igualmente. Y además, Rosa Montero es una persona implicada en la promoción de la lectura. Visita congresos, cursos, clubes de lectura, institutos de enseñanza secundaria, etcétera, etcétera. Bibliotecas. Bibliotecas también. Bien, quiero decir con ello que no puede ser más adecuada su presencia esta tarde. Es una persona que reúne muchas perspectivas sobre el tema que aquí nos trae y que nos ha traído y que vamos a estudiar durante toda esta semana, que es las múltiples aproximaciones a la actividad lectora. Difícilmente se puede encontrar una persona que tenga esas posibilidades de acercamiento a la lectura de forma tan generosa como Rosa Montero. Así que nos felicitamos, insisto, en detenerte aquí y te agradecemos, insisto, también tu presencia aquí esta tarde. Bueno, el título de la conversación que vamos a tener es «Leer para poder vivir». Es un título muy amplio, muy ambicioso, muy sugerente, muy lleno de sugerencias, pero hay que precisar un poco también qué es vivir e incluso qué es leer. Son unos infinitivos que parece que están pidiendo que los rellenemos de semántica, de significado. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, por esas palabras tan cariñosas. Sí, sí, yo creo que le vamos a aplaudir. Muchas gracias. Bueno, gracias primero, antes de entrar en esto que has planteado. Estoy encantada de estar aquí y gracias a todos vosotros, porque sé que muchos de vosotros dais mis artículos, lo cual es un arma de doble filo. Os estoy muy agradecida, claro. Pero también yo creo que debe haber generaciones de chicos y chicas que me odien, ¿no? Pero es fantástico esto, es broma y estoy muy agradecida. A veces es muy gracioso. Hay chavales que son los más vivos, que me escriben por Twitter y me mandan uno de los artículos y me dicen ¿Me podrías decir cuál es el tema de este artículo? Yo digo, hombre, pues qué listo, ¿no? Qué vivo, ¿no? Tú piensa cómo se lo explicarías a tu abuela, les he contestado. ¿Qué le dirías a tu abuela del artículo? Claro. Entonces, esto que planteas que es vivir o prevenir, este es el que podríamos pasar la tarde intentando definir qué es vivir, ¿no? Pero, bueno, digamos que vivir es vivir con conciencia de estar vivo, por decirlo brevemente. Vivir con conciencia de estar vivo la mayor parte del tiempo, porque todo el tiempo no lo hacemos. Como decía John Lennon, la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, ¿no? Entonces, intentar tener esa conciencia, intentar tener una mínima libertad, ¿no? Que tampoco nunca es absoluta. Intentar tener un mínimo conocimiento de lo que queremos hacer en la vida. Que eso ya es lo más difícil, porque nos pasamos la vida, muchos se mueren sin llegar a saber qué es lo que quieren. Somos herederos de las expectativas de los demás, sobre todo de las expectativas de los padres sobre nosotros. Las arrastramos sin saber muy bien qué es lo que de verdad queremos hacer con nuestras vidas. Algo peor todavía, no ya de las expectativas maternas y paternas, sino de lo que nosotros creemos que son las expectativas maternas y paternas sobre nosotros. Pero es que a lo mejor ni siquiera es eso, ¿no? Así que, pues bueno, pues vivir sería un poco todo eso, ¿no? Pero cuando yo decía eso, leer para poder vivir, para poder soportar la vida, para poder soportar la oscuridad de la vida, para poder soportar el dolor de la vida, para poder soportar la idea de que la vida termina en la muerte, que es la gran tragedia del ser humano, ¿no? Que venimos llenos de ganas de vivir, llenos de deseos, con un yo enorme que lo ocupa todo, qué importantes somos para nosotros mismos, ¿no? Y de repente en un abrir y cerrar de ojos, pues nos hemos hecho mayores. En otro abrir y cerrar de ojos, si tenemos suerte, nos hemos hecho viejos y vamos con una garrota sin dientes y tal. Eso es con suerte. Si no tienes suerte, te has muerto, joven, ¿no? Y en otro abrir y cerrar de ojos, pues te has muerto, ¿no? Te has desaparecido, que es que es algo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, es irracional la muerte y es absolutamente impensable e inadmisible, ¿no? Entonces, frente a todo ese desasosiego que es la vida, la vida es hermosa también, pero tanta oscuridad y tanto desasosiego, pues necesitamos apoyos, ¿no? Y el mayor apoyo es el arte, en realidad, en general. Necesitamos el arte de todas, todas, ¿no? Decía, ¿cómo se llama? Un pintor francés, Jacques Braque, decía Jacques Braque que el arte es una herida hecha a luz. ¡Qué maravilla de frase, ¿no? ¿Y qué se va a hacer con las heridas si no intentar convertirlas en luz? ¿Qué podemos hacer con las heridas, con la herida de vivir, para que no nos destroce? Para que no nos destroce el dolor, para que no nos destroce el mal, por ejemplo, ¿no? Del mundo, sino intentar convertir todo eso en luz, ¿no? Y sin eso, pues realmente yo creo que no podríamos soportar la existencia, ¿no? Y dentro del arte, pues el arte más básico es la narración. Supongo que muchos de vosotros habréis leído ese libro maravilloso que ha sido un boom el año pasado, el antepasado, el de Sapiens de Harari. Hay Sapiens de Harari, que si no lo habéis leído lo recomiendo, que os va a encantar. Pues ahí me encanta porque dice algo y como que lo demuestra, que yo lo he percibido, lo percibía desde antes, desde siempre. Él sostiene que Sapiens, que el Homo Sapiens, que somos lo que somos, no por, yo qué sé, ni por el bipedismo, ni por… No, 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 somos lo que somos porque inventamos la narración, somos lo que somos porque nos narramos, somos lo que somos porque creemos en narraciones, eso es lo que nos ha hecho triunfar como especie hasta convertirnos en una especie de virus para el planeta, ¿no? Entonces, el ser humano es sobre todo narración. Eso yo lo intuía antes de leer Sapiens, entonces somos sobre todo narración, ¿no? Tenemos para vivir, tenemos que narrarnos, eso está clavísimo, ¿no? De hecho, nuestra memoria, me estoy yendo de la lectura, pero bueno, de hecho, nuestra memoria es un cuento, ¿no? Es un cuento que nos contamos, creemos que recordamos objetivamente, pero es mentira. Es un cuento que nos contamos y que vamos cambiando, además, ¿no? Vamos cambiando todo el rato. Lo que yo recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Yo muchas veces tengo un hermano nada más y muchas veces pues estoy cambiando, yo qué sé, recuerdos con él, estoy hablando con él de cosas que nos ha pasado de niños y los padres de mi hermano no son mis padres, vamos, no tienen nada que ver, ni la casa de la infancia en donde vivimos los dos, ni nada, nada, él se ha contado una historia y yo me he contado otra. Hemos tenido bastantes agarradas por esta razón, ¿no? No, no era así, no era así, ¿no? Y sin esa imaginación que nos narra, sin esa imaginación que construye una especie como de… una apariencia de sentido al caos de nuestras vidas, ¿verdad? Pues la vida sería insufrible, insoportable, invivible, ¿no? Decía Epicteto que lo que de verdad le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede y esto es tal cual, ¿no? Ay, lo cuento en uno de mis libros, hay una… y enseguida voy por la narración, aunque parezca que estoy dando una vuelta por el polo norte, pero voy por la narración, terminaremos en la lectura, ¿eh? Pero hay un estudio de la OMS sobre la depresión, del año 2011 me parece que es, en donde es el estudio mayor que se ha hecho de la depresión jamás. Y se hizo con una muestra de 80.000 personas, que es una brutalidad, como bien sabéis, procedentes me parece que de 18 países, entre ellos España. Y entonces se estudiaba la depresión con diversos factores. Si influía en ser más propenso a tener una crisis grave de depresión, pues por género, por clase social, por edad, por un montón de factores. El que me interesa. Una de las cosas que salía era que estar divorciado o divorciada te hacía más propenso a padecer una depresión grave en el 12 de los 18 países, ¿no? Claramente. ¿Vale? Estar viudo o viuda, no. En ningún país. No era un factor de depresión. Yo soy viuda. Y es que leí eso, que es tan antiintuitivo, ¿no? Que leí eso y dije, pero esto no es posible. ¿Cómo es posible, no? ¿Está bien hecho? No está bien hecho. ¿Cómo es posible? Bueno, se puede discutir ahí. Pero si aceptas estos resultados, te tienes que preguntar, bueno, ¿qué es lo que les falta a los divorciados? ¿Qué es lo que les falta para que sean tan frágiles y mucho más tendentes a la depresión que los viudos? Obviamente, lo que les falta no es el ser amado, ¿no? Lo que les falta es un relato consolador. Porque cuando se te muere tu pareja, todo está terminado, todo está hecho. Puedes hacer un relato consolador de esa historia y colocarla. Un relato consolador de la vida con tu pareja y colocarla. Pero cuando te has separado, el maldito divorciado o divorciada no te deja, no te permite hacer un relato consolador, ¿no? No puedes, ¿no? Ya os digo, somos sobre todo un relato, somos sobre todo narración. Sobre todo narración. Y entonces, dentro de ser sobre todo narración y de necesitar, como decíamos, el arte, y de necesitar poner luz en las heridas, pues claro, es que como el arte más básico y que mejor funciona para crear todo esto, para mí es la literatura, evidentemente, ¿no? La literatura. ¿Y qué pasa con la literatura? Pues los escritores, os diré, somos en primer lugar lectores. Pero lectores furiosos, además. O sea, lectores hipernecesitados de leer. Hay un libro que os recomiendo de una escritora catalana que se llama Nuriamat. Es un libro de hace mucho, 25 años o algo así, que se llama Letraheridos. Y es un libro de ensayos literarios. Está muy bien. Entonces, en Letraheridos propone Nuriamat un juego para escritores, un juego perverso para escritores. Dice, si por alguna catástrofe tuvieras que escoger entre no volver a leer nunca más en tu vida o no volver a escribir nunca más en tu vida, ¿qué escogerías? A mí me pareció verdaderamente terrible, retorcido, muy bien dicho, Oscar, muy bien dicho, muy retorcido, muy retorcido y muy terrible. Porque yo creo que la inmensa mayoría de los escritores, pensamos, desde luego los novelistas, pensamos que la escritura nos salva de volvernos locos, que es como para mí, yo la siento como un esqueleto exógeno. Yo escribo, la inmensa mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Yo escribo desde los cinco años. Mis primeros cuentos eran de ratitas que hablaban y los escribí con cinco años. Entonces, es como un esqueleto exógeno desde la infancia que te permite algo estructural, que te permite soportar la vida, que te permite levantarte cada día. Entonces, sin eso, piensas que verdaderamente te vas a hacer pedazos. Cogí esa pregunta y en estos veintitantos años o treinta años he ido preguntándosela, a lo mejor a cuatrocientos escritores en el mundo, cuando vas por Asimpos, y bueno, os diré, que todos, incluida yo, menos dos, hemos respondido que escogeríamos seguir leyendo. Porque dejar de escribir, dejar de escribir sería la locura, quizá, ¿no? Y desde luego una vida muy desgraciada. Pero dejar de leer es como la muerte instantánea. Es como vivir en un mundo sin oxígeno. ¿Cómo se puede vivir sin leer? A mí me da mucha pena la gente que no lee, y no porque sean más incultos, que normalmente lo van a ser, porque sean menos libres, que normalmente también lo van a ser, porque, claro, el conocimiento es poder, sino sobre todo me da mucha pena porque verdaderamente van a vivir muchísimo menos y van a estar muchísimo menos protegidos frente a la existencia, mucho menos protegidos frente al agujero de la existencia. Y ya solamente, que es un poco por lo que había puesto el título este, y luego vamos, nada a lo que tú me digas en concreto, pero es que nos sirve de tanto desde el punto de vista individual. Hay tanta esperanza en el acto de leer, tanta esperanza, hay tanta luz, en el hecho de leer y pensar, creer, en que vas a poder escuchar y entender a alguien que está lejos culturalmente, que está lejos geográficamente, que está lejos en el tiempo, que te vas a agarrar a esa especie de trenza que vamos haciendo los humanos, escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Hay una imagen preciosa que es del Blitz en Londres, de cuando las bombas alemanas lo dejaron plano, Londres, en el 41, y que entonces además era un momento de apocalipsis. En aquel momento Hitler estaba avanzando como un fuego por toda Europa y parecía que se acababa el mundo. Era uno de los apocalipsis que ha vivido la humanidad. Y entonces esa es una foto maravillosa de una biblioteca destruida. Y se ha caído el techo de la biblioteca, es en blanco y negro, y hay una torre de, tú la has visto, ¿verdad? Hay una torre de detritos, la ruina de todo el techo, y hay tres paredes, todavía tres paredes en pie, y las paredes en pie están llenadas de libros. Y entonces subidos precariamente por esa torre, no hay techo, por esa torre de cascotes, pues hay tres hombres. Entonces uno con sombrero y con abrigo, que está mirando los lomos de los libros, otro que está, ha sacado con una gorra, que ha sacado uno y está ojeándolo, otro que está, no me acuerdo cómo. Entonces tú ves eso y dices, están buscando, la lectura fácil es, están buscando evadirse, o sea, Hitler está aplanando Londres y parece que viene la noche, la noche más tremenda, ¿están buscando evadirse haciendo esto? Pues no, es una manera de luchar y es la manera más perfecta y la más radical y la más poderosa para luchar contra esa noche, para luchar contra ese horror, es seguir teniendo la esperanza de que la civilización existe, de que la cultura existe, de que la posibilidad de que triunfe la luz, pues está todavía sobre la mesa, ¿no? Como los violinistas del Titanic, ¿no? Exacto, como los violinistas del Titanic, dice, efectivamente ya sabéis que se hundió el Titanic y estuvieron tocando hasta el final, ¿no? Mientras se hundía en todo el mundo y tal, ellos tocando. Bueno, yo quería, al hilo de lo que estamos comentando, porque precisamente lo que estás hablando de la literatura, pues Juan Matá lo ha comentado aquí, lo hemos estado comentando, él ha hablado de consuelo, esperanza, resistencia, incluso ha hablado del poder sanador de la literatura. Los profesores y los maestros, los docentes, nos encontramos con la situación de que sabemos que vamos a dar un instrumento vital a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, pero a la vez estos alumnos no vislumbran de que eso que les vamos a dar le van a servir para sobrellevar la asistencia. Son todavía demasiado jóvenes, salvo raras excepciones. Todavía hay cuestiones, lógicamente, que no asumen, como el final de la asistencia misma. Yo recuerdo hace unos cuantos años yo leí un artículo que habías escrito a propósito de cómo percibiste la primera vez que viste Blade Runner, que al final, yo en algún lugar, dices obvio, pero en otro lugar creo que dijiste que hasta te hizo gracia. No en el sentido de que disfrutaras con el final del personaje, yo no sé si recordaréis el final, pero es un Nexus 6, es un replicante que está programado para morir y muere en la última secuencia, pero tiene el gesto humano de no liquidar al policía que le está persiguiendo. Entonces, recuerdo que decías que lo habías visto, no sé si en Cannes o dónde, y que en ese momento no te pareció que el final era obvio y no te llegó, digamos, entre comillas. El alumnado nuestro tampoco vislumbra esas profundidades, sin embargo, nosotros tenemos que buscar la forma de que cuando llegue el momento, este recurso también lo tengan. Eso no es fácil para los profesores, el conseguir que lo vayan conociendo, tal vez porque no tienen el relato. Lo que has comentado antes de los separados es también lo que pasa con las personas que desaparecen. No se puede cerrar el asunto porque no tiene un final conocido. Entonces, claro, aquí vamos perfilando que los conceptos claves son relato y unido innecesariamente a él la memoria, pero nos encontramos con la paradoja de que la memoria a veces es tramposa o por lo menos es ficción. Entonces, en tu obra, la memoria es una cuestión nuclear, fundamental, y yo creo que hay un personaje que, ya que he citado antes a Blade Runner, hay un personaje que es Urna Haski, que es una metáfora también de lo que significa una memoria. Es también una replicante, aparecen dos novelas que se sepa, no sé si puede ser que hay una tercera, estás terminando la tercera, que también tiene una memoria implantada. Entonces, yo te haría una pregunta, Rosa. Leer un libro es como si nos implantáramos una memoria externa, digamos. Bueno, ¿cuántas cosas has puesto sobre la mesa, Óscar? Muy bonitas, muy interesantes. No, no, muy interesantes. A ver, bueno, Blade Runner, ¿por dónde empiezo? Lo de Blade Runner es que, claro, lo que pasa es que esa cosa tiránica tremenda de la juventud, y sobrada de la juventud, que todos pasamos y tal, pero bueno, entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, he leído mucho ciencia ficción y tal, y yo vi Blade Runner cuando la estrenaron en el Festival de Canes, yo estaba trabajando para fotogramas y entonces estaba cubriendo el festival. Y entonces la vi, y lo que me pareció el final de la película es que en la escena esa, pues el replicante se muere y entonces abrí las manos, salió una paloma blanca volando en velocidad lenta, así, su, 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 su. Entonces yo llegué y dije, me gustó parte de las películas y tal, pero yo llegué al final y dije, ¡qué cursi! ¡qué obvio, una paloma! ¡qué obvio! Y protesté bastante, ¿no?, de la película. Luego la habré visto como cinco veces, o así a lo largo de mi vida, tampoco es que sea una de esas fanáticas, ¿no?, o seis veces, y bueno, ya a la tercera vez, ya llorando como una magdalena con esa escena final, que me parece maravillosa, maravillosa. Entonces, pues eso es un poco como cuando, además de más joven, no te cabe la muerte en la cabeza, ¿no?, y entonces piensas en otras cosas. Y tal, pero bueno, decía Vargas Llosa en una entrevista que le hicieron cuando ganó el Nobel, que me encantó eso que decía, le preguntaron, ¿qué es lo más importante que le ha pasado en la vida? Y dijo, pues lo más importante que me ha pasado en la vida es aprender a leer, que es magnífico, es precioso, y hay que tener en cuenta que somos unos privilegios, porque, claro, la lectura ha sido tan hiperminoritaria durante toda la vida, ¿no?, en la época de los egipcios, pues lo tenían las clases superiores, ha estado prohibida para mucha gente aprender a leer, a los esclavos la tenían prohibida, mujeres, en la época prohibida, un montón de, y ahora vivimos en un momento en el mejor de los mundos en cuanto a la trayectoria de la lectura. La lectura siempre ha sido minoritaria y, además, una minoría brutal, como acabo de decir, pero ya sin irnos tan lejos, pues en 1900 había un, estoy citando de memoria, pero es cercano, creo que algo así como un 89% de analfabetos en Europa, analfabetos literales, no analfabetos funcionales, ¿no? Entonces, si se ven todos los estudios del mundo de la gente que lee, no ha hecho más que aumentar y aumentar y aumentar la... Esa minoría es hoy, más grande que nunca. Y no es suficiente, claro, por supuesto, oye, hay que seguir aumentando, pero vamos, hay que sentirse, en primer lugar, optimistas. En primer lugar, optimistas. En segundo lugar, me ha parecido interesantísimo esto que has dicho, hacer una narración de cómo meter el amor por la lectura, aparte de unos cuantos, como yo misma, que empecé a leer de pequeñita y me encantaba, y que eso siempre en todas las generaciones hay unos cuantos locos flechados por la lectura y tal. ¿Cómo se puede meter? Yo siempre he pensado que no se puede forzar, ¿no? Si lo fuerzas, que es muy importante, desde luego, el entorno de la casa y no el entorno de la casa forzándole, sino que la madre, el padre, el hermano, estén leyendo felices y no haciéndole ni caso y que cuando venga, diga, no, esto es que es mucho más apasionante, ¿no? Simplemente que le demuestren la pasión de la lectura. Yo creo que eso es importantísimo y que no le digan, lee, lee, sino que demuestren efectivamente que les encanta leer. Pero claro, eso es jodido porque hay muchos que no lo hacen, ¿no? Entonces, me ha encantado porque no se me había ocurrido, yo también creo otra cosa, que aquí seguro que podemos, habrá un debate después con esto, seguro, pero vamos, escribí hace bastantes años un artículo que se titulaba ¿Cómo convertir el Quijote en un ladrillo? Porque yo creo que los clásicos son una estación de llegada y no una estación de salida y que a la gente, que a los chavales que no han leído nada, obligarles a leer, no te digo ya el Quijote que la segunda parte del Quijote es bastante fácil de meter a la gente que no ha, pero a la Celestina o cosas esas, si me parece, una burrada. La verdad. Yo también sé que hay profesores que lo consiguen, lo consiguen, pero haciendo un esfuerzo tan improbo y con una genialidad tal que no todo el mundo puede o no todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Entonces, se consiguen con eso, el obligar a los chavales leer sí o sí esos clásicos de una manera que no sea vital, que es muy difícil lograrlo, pues se consiguen dos efectos nefastos. La primera, el primero, que piensen que efectivamente la literatura es un peñazo y algo que no tiene nada que ver con sus vidas y que ni siquiera se entiende, punto, la literatura en general. Pero la segunda, que es muy perniciosa y que yo lo he visto, porque voy a muchísimos colegios y lo he visto a lo largo de los años, es que luego leen a Harry Potter y dicen, no, cojonudo, Harry Potter está fenomenal, pero esto que nos dicen que es lo mejor de la literatura española es un pestiño, así que la literatura española es un pestiño y vamos a leer a Harry Potter, que es otro segundo efecto que también es nefasto. Entonces, yo creo que todos los seres humanos tenemos, absolutamente todos, tenemos un libro esperándonos en algún lugar que es la llave, la llave que te lleva a ese mundo maravilloso de las lecturas. Me contaron, hace un par de años estuve en una cosa parecida a esta en Valladolid y tal y entonces me contó la chica, que no me acuerdo ahora del nombre, que es una tía estupenda, que tenía un club de lectura y eso, con gente que no leía nada, un club de lectura en el ayuntamiento, no sé qué. Entonces, había un conductor de autobús que no había leído en su vida, o sea, era casi analfabeto funcional de estos, y tenía 32 o 33 años y de repente empezó a leer, le atrapó y iba todo el rato, entonces iba conduciendo y le tenían que decir a los pasajeros del semáforo y tal, porque iba todo el rato con un arrebato, con un enamoramiento, con ese descubrimiento espectacular que puede ser la lectura, que se parece al amor, se parece al amor la lectura cuando la pillas. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Pues hay que encontrar ese libro para cada niño, para cada niña y no hay que ser prejuiciosos porque, bueno, salvo las sombras de Grey, por claro que eso, que eso es que es malo, es nefasto y le indica a las chicas una mentira que tienen que ser pegadas para ser felices, salvo eso, puede ser un libro que sea, que a ti te parezca una mierda, si a ese chico, a esa chica le abre la pasión por la lectura, luego irá, es un camino, la educación en el arte y la educación de los propios sentimientos, es un camino que hay que hacer y que se va haciendo pasito a pasito, o sea que, pero, y lo que te decía es que de repente, yo siempre digo esto y tal, pero de repente me acabas de, acabas de decir algo, Oscar, que me ha parecido interesantísimo, y dice, no, una narración, una narración, claro, a lo mejor la cuestión es conseguir narrar el libro antes, ser buenos narradores orales y conseguir narrar los libros a los chicos para meterles en un determinado libro, a lo mejor esa es una vía porque la narración es básica, o sea, como dice Harari en el libro, como sabemos la narración desde las hogueras, es básica la narración oral y todos nos matamos por que nos cuenten cosas, a lo mejor el quid de la cuestión es empezar por esa narración oral que nos lleva a narrar oralmente un libro, a mí mi madre de pequeña que ha sido, y es, porque tiene 97 años y sigue viva y es una caraca, pues mi madre me contaba películas de pequeña, entonces ha sido siempre una narradora increíble y me contaba películas enteras y yo estaba babeaba escuchándolas, entonces en vez de contar películas contar libros y dejarlo a la mitad la narración y darle el libro, a lo mejor se me acaba de ocurrir pero lo has dicho tú, no es que se me acaba de ocurrir, quiero decir, te he recogido lo que tú has dicho. Y en una noche también. Exacto, y en una noche pasa así, sí, pero a lo mejor puede ser una herramienta de trabajo para favorecer. Hay otro aspecto. Claro, de la memoria, que es maravilloso, sí. Me parece que es la pregunta que ha hecho, pero me parece genial, es una idea genial, Oscar, sí, me parece precioso. Efectivamente, cada libro es como una memoria externa y es un conocimiento del mundo, bueno, es que es maravilloso, aparte otra cosa que le dices a los chavales, te sientes fatal, estás solo siempre, porque ¿qué es la adolescencia si no sentirse solo? O sea, entonces, te sientes fatal, te sientes solo, no te preocupes, hay un libro que es exactamente igual que tú, solo hay que encontrarlo también, pero hay un libro que es que eres tú. Entonces, esa posibilidad, en efecto, de conectar con otra cabeza, hay una historia maravillosa de la resistencia esta que yo cuando en cuando la cuento, que es la historia de John Kling, si habéis leído lo he contado en algún libro mío, a lo mejor, pero bueno, John Kling, ¿te suena? John Kling era un monje irlandés del siglo XIV, cuando la Gran Peste, la Gran Peste fue en el año 1348, la Peste Negra, la Gran Peste, sabéis que llegó de Asia, no se tienen datos, pero de Europa, que si se tienen datos, pues en un año murió la mitad de la población, prácticamente en un año. Imaginaos que ahora en España en un año murieran 22 millones de personas. No había… Europa tardó siglo y medio en recuperarse, siglo y medio en recuperarse. Hubo pueblos que desaparecieron completamente, los campos de labor se volvieron en plan salvaje, los animales vagaban. A silvestrados los caminos cayeron en el bandolerismo, bueno, el horror, siglo y medio tarde de Europa en volver. Y claro, no había gente ni siquiera vivos para enterrar a los muertos, entonces fue una cosa espantosa. Y John Kling, además la muerte de la Peste Bugónica era una muerte horrible, con unos sufrimientos aterradores y tal, atroces. Entonces, John Kling era un monje de un monasterio irlandés y empezó a… empezaron sus monjes del monasterio, compañeros, empezaron a morirse de la peste y entonces Kling empezó a escribir en un pergamino a escribir la historia de la peste, de lo que él estaba viendo y lo que él estaba viviendo. Y fueron muriendo uno tras otro todos y se quedó el último. Y entonces dejó espacio al final del pergamino diciendo, dejo espacio por si alguien de la estirpe de Adán supera esta pestilencia y puede seguir. Y efectivamente, alguien superó esa pestilencia porque una mano distinta a la de Kling anotó que Kling había muerto solo, pobrecito, también de la peste. Ahora, imaginaos, hablando de Apocalipsis, este es otro Apocalipsis, imaginaos cuánta esperanza, que es lo que os decía antes, cuánta esperanza, cuánta fuerza hace falta para escribir ahí, justo en el borde de la nada, por si alguien de la estirpe de Adán sobrevive a esta pestilencia. Lanzar esa especie de tiro de palabras a la oscuridad más absoluta y que de repente, pues sí, hay alguien que recoge eso, esa especie de memoria exterior y gracias ahora al libro de John Kling, el libro de John Kling, vamos, el pergamino, el manuscrito de John Kling es la fuente más importante que tenemos para saber lo que fue la peste de 1348. Entonces, pues sí, es absolutamente esencial gracias a esas otras memorias artificiales de los otros, vivimos además muchísimas más vidas y sabemos mucho más cómo es el mundo. No recordaba el nombre, pero lo cuentas en la loca de la casa, esa anécdota, que es la misma que aparece, no sé si la habrás leído en el Señor de los Anillos, pues cuando los enanos están siendo atacados dentro de las minas y hay uno que mientras los otros van muriendo sigue escribiendo hasta que el pergamino se queda también a medio concluir. Claramente, Tolkien lo debió de coger de esta anécdota real. Te quería preguntar, porque en alguna parte has escrito, educar a un niño es siempre limitar su campo visual para que se adapte a las normas específicas de cada cultura, que es una gran verdad. ¿Podríamos decir que la lectura, el desarrollo de la imaginación a través de la lectura podría compensar esta inevitable limitación? Es decir, que esos límites que se han tenido que abandonar en el propio proceso de educación se puedan recuperar. Hombre, está muy bien. Desde luego, la lectura nos hace muchísimo más poliédricos y nos permite, sobre todo, además, nos permite lo que decíamos antes, reconocer las partes que no están dentro de la norma. Pero la limitación es inevitable porque la no limitación es la locura. La limitación es inevitable y todos somos hijos de nuestra época, de nuestro tiempo. Esto hace, además, tienes que estar dentro de la convención de tu tiempo. Si yo llego ahora, el que no está es el que llamamos loco, digamos. Si yo llego ahora, me siento y os digo vengo agitadísima, vengo asustadísima porque entrando, bajando las escaleras me he encontrado al demonio con pezuñas de negras acharoladas y echando una peste azufre increíble y me ha empezado a hacer gestos todo rojo con llamas y tal, pues decir, se ha brotado, esta pobre se ha brotado y hay que llevarla a algo, hay que darle un valium o algo así. Si fuera el siglo XII, el siglo VIII, pues llego y no me diríais eso, diríais, uy, qué horror, qué susto, qué miedo y qué has hecho, cómo te has salvado, las he enseñado un crucifijo que has hecho, ¿no? ¿Dónde era exactamente para no pasar por ahí, ¿no? Entonces, no hay más remedio que limitar la visión, evidentemente, somos hijos de nuestra cultura y eso nos permite, además, colaborar, crecer, intercambiar y tal. Ahora bien, la normalidad, esa normalidad en la que nos educan no existe. Yo tengo un libro, el prólogo de un libro que publicé hace 24 años que se llama Historias de Mujeres que ahora lo he vuelto a sacar ampliado que se llama Nosotras y está ese prólogo ahí, termina diciendo que con este libro he descubierto que la normalidad es lo que no existe, ¿no? Entonces, la normalidad nos la venden como concepto de lo más habitual, como si fuera lo más habitual, digamos, ¿no? Como equivalente a eso, a lo más habitual. Pero en realidad viene de normativo, ¿no? Es el marco normativo, como digo, de cada una de las culturas y no hay nadie que sea normal. Hay algunos que son mucho más desviados de la norma, pero normal, normal, no hay nadie realmente, ¿no? Nadie se adapta del todo a ese marco, ¿no? Entonces, los libros te permiten, como decíamos antes, primero, no sentirte raro por las partes que nos adaptan y luego, segundo, ser más poliédricos, evidentemente, y darnos como unas visiones mucho más ricas del mundo, mucho más ricas del mundo, ¿no? Y cultivar nuestra imaginación y soltarla y ser más creativos, obviamente, ¿no? De una manera, además, de una manera segura, sin ponernos en riesgo, digamos, ¿no? En la ridícula idea de no volver a verte escribes para vivir tenemos que narrarnos, que es lo que estamos ahora comentando, nuestra identidad es ficcional, pues se basa en la memoria, que es la conclusión a la que ya estamos llegando, sin embargo, esa ficción funciona, ¿no? En alguna parte, escribiste, creo que fue en un cuento corto, que el amor es mentira, pero funciona, ¿no? Este funcionar, este funcionar equivale a hacernos vivir mejor y este funcionar nos hace mejores a alguien que le es mejor que a alguien que no lee? Están hechos estudios, hicieron un estudio en Italia, por lo, es una pena, porque no tengo los datos y de verdad que tengo una memoria horrible, pero escribí un artículo sobre eso hace un par de años, se hizo un estudio, que es el primero, un estudio importante, universitario y tal, sobre la gente que lee y la gente que no lee y tal y cual y parecía, al parecer, se acababa, había un porcentaje, había varias cosas interesantes en ese estudio, uno, que el sentimiento de felicidad, ese que te autorreferencial, ¿no? ¿Qué número das de felicidad y tal? En la mayoría de la gente que leía subía, era como, yo que sé, un punto mayor que los que no leían y luego, también la empatía, la mayoría de los que leían era mayor, también el sentimiento de la preocupación por temas sociales, la preocupación por los otros, el ver al otro, o sea, que salía un dibujo verdaderamente, no por muchísimos puntos de diferencia, pero una clara diferencia a favor de la gente que leía. Esto no quiere decir, esto son obviamente generalidades, esto no quiere decir que no haya gente que lea muchísimo y que sea unos hijos de puta inconmensurables, ¿no? que hay en la historia muchos casos, por otro lado. Ahí va, esa es la copa que antes venían. Eso será la copa. Eso ha sido, ha venido antes una señora a decir, nos han dicho que se ha roto una copa. No, esa es. No, es que sugerí que cuando llegara el momento de las preguntas que rompieran una copa para hacérmelo saber. Bueno, podemos, si tenéis alguna pregunta, podemos hacer ahora una primera tanda o una sugerencia y si no, pues seguimos. Bueno, en todo caso parece que una persona que lee es mejor que ella misma antes de haber leído, por lo menos. Tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? No, porque depende y si leéis Main Camp, o sea, claro, o sea, que es que, no sé, no lo tengo tampoco tan claro, pero vamos, en general, en general sí, ¿no? Esto es como, sí. Pues vamos a pasar a otro asunto que en este curso se va a hablar y mucho, creo yo, en otras jornadas de la tecnología aplicada a la competencia lectora, de los nuevos formatos, nuevos soportes para el sector educativo. Yo ya sé que lo has dicho en alguna entrevista que eres una early adopter, o sea, una persona que enseguida que sale alguna novedad está pendiente y le gusta usarla, pero quería preguntarte ¿qué modo te han afectado estas novedades como escritora y también como lectora? Bueno, pues yo soy muy tecnológica, me gusta mucho la ciencia y la tecnología, aunque soy de letras, pero me gusta mucho, muchísimo. De hecho, además, pues ya veis que hago, escribo también ciencia ficción, como decía antes, estoy terminando ahora la tercera novela de mi Bruna Haski y, y bueno, pues, por otro lado, pues todas las nuevas tecnologías son una herramienta y depende del uso que hagamos de ella, ¿no? O sea, no son buenas o malas en sí, sino son una herramienta prodigiosa, por cierto, pero que puede también ser nefasta, ¿no?, si la usamos mal. Y ya estamos viendo bastantes problemas que están teniendo, como por ejemplo, pues, el hecho, las redes, como pueden ser, como se han convertido en patios de colegio inmensos, gobernados por los matones, entonces, habrá que poner ahí algún tipo de remedio a esto porque es muy bestia y está provocando verdaderamente situaciones, suicidios en chavales, en gente mayor también a veces, en fin, cosas terroríficas, verdaderamente, o sea, ese es un problema malo. Luego, otro problema que parece ser que se están empezando a hacer los estudios ahora y que empieza a darme verdaderamente miedo es el efecto que están teniendo sobre todo los smartphones y tal en la falta de concentración, ¿no? Entonces, eso, estamos hablando de algo fisiológico, neurológico, o sea, que no estamos hablando ya simplemente de una cuestión de costumbres, ¿eh? No, no, en todos, en todos, en todos, en todos, ¿no? Y estamos hablando de un efecto que no es ya que lo puedes cambiar por costumbres, estamos hablando de algo que nos está cambiando el cerebro, ¿no? Entonces, preocupante, preocupante, muy preocupante diría yo, O sea, que digo como ejemplo que a pesar de que me gustan muchísimo las tecnologías, pues claro, por supuesto que puedo ver la parte complicada, ¿no? Siempre me ha parecido lo del e-book, personalmente, como lectora, me parece una maravilla porque yo soy una maniática de los libros y viajo mucho, entonces, como para mí son como un talismán y soy una neurótica, pues cuando he viajado toda mi vida, que he viajado muchísimo, pues me he llevado unas maletas cargadísimas de libros por si me quedaba por el pavor de quedarme sin un libro un día, ¿no? ¿Qué me ha pasado una vez en mi vida en la India? Me quedé atrapada en un pueblo de la India que no había aviones y no había trenes y no había nada y no había una librería y lo agoté todo y no había una librería con libros que no estuvieran en hindi, entonces no tenía más que leer, ¿no? O el horror, es una especie de pesadilla que te pueda pasar esto, ¿no? Entonces, pues he viajado con una cantidad de libros increíbles que iba leyendo y iba dejando para probar el peso, ¿no? Y ahora es maravilloso, llevo, aquí lo llevo, ¿no? Mi mini iPad que pesa 200 gramos y que tengo todos los libros del mundo, maravilloso, es maravilloso, y para el metro, maravilloso, es fantástico, o sea, los e-books son maravillosos, sigo prefiriendo, no siempre incluso, porque a veces, sigo prefiriendo el papel en general porque vengo de esa generación, pero ni siquiera siempre, porque a veces estás leyendo en la cama por la noche un libro gordo, desmoblesto, es más fácil de repente, ¿no? O sea, que me parece genial. En cualquier caso, no es una, no es un planteamiento de que, además está claro que sigue existiendo el libro de papel, es una coexistencia, no es uno u otro, es a más, a más, cuanto más soportes, mejor, cuanto más soportes, mejor, ¿no? Entonces, eso me parece que eso no es más que enriquecimiento. La escritura, la escritura ha mejorado muchísimo con las nuevas tecnologías, es que no hay color, porque yo he hecho, queridos míos, he hecho tres o cuatro novelas con máquina de escribir, que son muy viejas, ya. Yo creo que tres novelas con máquina de escribir. Y hacer una novela con una máquina de escribir es para abrirse las venas, porque además, si eres una perfeccionista y una obsesiva, como normalmente somos todos los novelistas, desde luego obsesivos, somos todos, porque si no, no haces una novela. Hace falta mucha obsesión para pasarse años ahí dándole a la misma mentira, ¿no? O sea, al mismo inventario. Entonces, hacer eso, claro, pues empiezas, escribes y tal, y luego enseguida quieres corregir, corriges con un palápiz, corriges con una tinta, ya se queda la página horrorosa, pero copiarlo entero es que te quieres morir, la copias otra vez, ya si está muy corregida, pero ya vuelves a corregir. Entonces, ya terminaban mis novelas, mis originales eran, aparte de que no podías corregir y corregir todo lo que querías, ya lo dejabas por desesperación, pero empiezas a cortar, yo empezaba a cortar las hojas así y las iba pegando en otras, empezaba a cortar dos párrafos que estaban bien sin corrección. Entonces, eran todos, eran esos originales, eran como una obra, como collage, o sea, todos pegados con las, bueno, horroroso, horroroso. Entonces, la cosa maravillosa de poder corregir hasta el infinito y que salgan las páginas todas tan maravillosas, tan limpias, todo tan claro, eso no tiene precio, no tiene precio. El hecho de perder el terror, que bueno, yo he perdido, he perdido también, electrónicamente he perdido y hace poco además, incluso porque machaqué capítulos sin querer y tal, se pierden, se pierden, pero el terror que tenías antes de perder el manuscrito, que se han perdido muchas, en la historia de la literatura hay muchos autores que han perdido el manuscrito, o se les ha quemado y tal, el terror que tenías de perderlo, era horroroso, porque dices, todo ese trabajo no lo puedo rehacer, no lo puedo rehacer, entonces eso también ahora es maravilloso, o sea, que eso, como escritora, es estupendo. La parte mala, ay, parte mala, el mundo editorial se ha venido abajo, con los e-books y tal, por nuestra piratería, tenemos un nivel de piratería salvaje, porque no hay ninguna voluntad política de arreglarlo, tengo un amigo profesor de universidad que se fue un año a Berlín a dar clases con su hijo adolescente y cuando llegaron, volvieron del año a Berlín, les llegó a Madrid una multa de no me acuerdo como 3.000 euros o algo así, porque el hijo que tenía 14 o 15 años se bajó allí en Berlín una película ilegalmente, entonces le salió un anuncio diciendo que era ilegal y que no podía bajárselo, pues se bajó la segunda, le salió otro diciendo que este es el último aviso y a la tercera que se bajó 3.000 euros de multa, pues así va a ser difícil que se baje otra, aquí no tenemos absolutamente ninguna voluntad, para que os hagáis una idea de cómo se copian, se piratean todos los contenidos en Italia, que no es el sitio, uno de los sitios más estrictos tampoco y tal, por cada soporte del libro electrónico se venden al año diez libros, diez libros, diez e-book, y aquí por cada soporte se vende medio al año, todo lo demás es pirata, entonces ha bajado, yo esto os lo puedo decir, ha bajado las ventas de los libros brutalmente, como yo he estado en los primeros puestos de las listas de superventas hace un montón de años y ahora lo sigo estando, pues hace, pongamos, veinte años para llegar al número uno necesitabas vender ciento cincuenta mil, doscientos mil ejemplares, entre ciento cincuenta mil y doscientos mil ejemplares para llegar al número uno, y ahora llegas al número uno con veinte mil ejemplares, o sea, el diez por ciento, y eso en el Nielsen, o sea, que sabéis que es el, ese, es muy, muy seguro, ¿no?, esa cuenta, entonces eso es un problema. Al hilo de eso, ¿no te parece que a veces también las plataformas digitales, digamos que el precio que ofertan por las obras, no es suficientemente bajo, a veces, no lo digo siempre, pero… No, ha habido, en España, yo llevo años y años, como ya os digo que soy muy tequi, llevo años clamando en el desierto, porque yo he visto cómo, cómo, digamos, toda la industria del libro no ha sabido, no ha sabido hacerlo como tenía que hacerlo, ¿no?, y eso que habíamos visto deshacerse el mundo de la música, ¿no?, teníamos ya el ejemplo, pero nada, entonces, pues recuerdo, no lo recordaréis porque no es vuestro negociado, pero hace, al principio de esto, pues hace diez años, por ejemplo, las editoriales, pues se pusieron todas las editoriales, pusieron y todos los libreros, porque no se puede hacer así de directo, y entonces hicieron una cosa que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un portal general, que luego te derramo, era imposible comprar un maldito libro ya por ahí, o sea, eran como trabas para comprar los libros, los e-books, en vez de facilitarlo, justamente para que no te pirateen, perdimos un tiempo precioso, se ha puesto, bueno, luego que el e-book paga el 21 por el 200, ¿por qué?, ¿por qué?, o sea, es que en todo está, no hay absolutamente nada a favor de, y ya hemos perdido el tren, ya la gente ya está acostumbrada a bajárselos, eso ya está perdido, eso hubo que hacerlo hace diez años, pero... Nos vas a contar algo así en primicia de tu última novela, que es ya la tercera de la misma protagonista y es la primera vez que escribes tres novelas sobre la misma protagonista, ¿no? Bueno, es que si esta historia, a mí es que me, siempre, como os digo, me ha gustado mucho la ciencia ficción y tal, pero vamos, la cuestión es que cuando me iba acercando, yo normalmente tardo ahora tardo un poco menos, pero normalmente tardo como unos tres años en cada novela, ¿no? Entonces, cuando tenía como 56 o 57 años, pues me di cuenta de que la siguiente novela la iba a publicar cuando tuviera 60, ¿no? Y entonces, la gente con... Pues cuando llega a esa edad, pues normalmente se compran, si pueden, un chalecito en la sierra o se compran un chalecito en la costa o no sé qué, bueno, entonces yo dije, pues yo me voy a regalar un mundo, yo me voy a regalar un mundo literario, ¿no? Que es algo a lo que ambicionamos todos los escritores, tener un mundo. Es maravilloso, es como lo de... Yo leí una entrevista con la Rowling, la de Harry Potter, que decía que cuando terminó sus siete libros de Harry Potter se metió un año y medio en la cama de la depresión que le dio, porque claro, había creado un mundo maravilloso, porque es un mundo de una coherencia tremenda además el mundo de Harry Potter y había vivido en él un montonazo de años y de repente era una exiliada, se acabó, fuera, pírdelo, un sufrimiento, verdaderamente, ¿no? Entonces, pues yo quería hacerme un mundo, no es que tuviera la ambición y la necesidad de contar un proyecto narrativo tan enorme que necesitara tres, cuatro libros o los que fueran, no, no, quería crear un mundo que yo pudiera visitar cuando me diera la gana con personajes estables y que yo fuera desarrollando, no vas desarrollando, entonces, creé el mundo de Bruna Husky y esta es la tercera novela que la estoy terminando, acabo de terminar el primer borrador y vamos, y tenía mis dudas porque esta novela la he escrito de muy mala manera en el sentido de que normalmente cuando escribes yo, cuando escribo me paso como la mitad de ese tiempo que os he dicho de tres años y pico o tres años, me paso como un año, año y medio desarrollando la novela en cuadernitos a mano, tomando notas a mano en la cabeza y tal, y cuando ya la tengo entera empiezo a hacer mapas, organigramas de la novela porque mis novelas son muy estructurales, muy arquitectónicas, la estructura es muy importante, entonces termino haciendo organigramas de la novela, mapas montones, montones, en grandes cartulinas de colores y tal, y cuando ya sé que va a tener 46 capítulos lo que va a pasar en cada capítulo me siento año, año y medio a escribirla, y al final de ese año y medio en vez de 46 capítulos hay 57 y un personaje pues ha desaparecido en el cuarto capítulo que tenía que durar hasta el final, o sea que afortunadamente es una criatura viva hasta el final porque es mucho más divertido, ¿no? Si no sería aburridísimo. Hay, como sabéis, seguramente, entre las mil divisiones que se les puede hacer a los escritores está la de escritores de brújula y escritores de mapa, ¿no? El de brújula es el que se hace antes, el de mapa es el que se hace antes todo el desarrollo de la novela y el de brújula el que empieza supuestamente sin saber a dónde va, ¿no? Y yo soy una mezcla, soy, digamos, tengo el mapa primero pero luego me voy, cambio el camino, ¿no? Entonces eso, y no sé qué iba a decir con esto me he ido, del mapa y de la brújula que estaba diciendo antes. Estábamos hablando de la novela anicia. Sí, pero no, ah, bueno, y sí, y entonces pues no es que se continúen y tal y cual, ¿no? Pero bueno, ha sido maravilloso porque va desarrollando ese mundo y la verdad y para mí el personaje de ella es el, de todos los que he hecho es el que más me gusta, mi Bruna Haski. Y de las novelas que vas publicando cada vez son más queridas, lo explico, en una novela anterior dices Les suivants sont toujours plus volontaires, es decir, los últimos referidos a los amores son siempre los más voluntarios. Dices que es una cita de un poeta, yo no he sido capaz de encontrar de qué poeta y mira, lo he buscado pero no he sido capaz, es decir, los últimos amores son los más voluntarios, las últimas novelas son las más voluntarias en tu caso también. Oye, qué buenas preguntas haces, Óscar, de verdad, qué buenas. Pues mira, en cierto modo sí, no más voluntarias, son voluntarias todos, más conscientes, lo que pasa es que la escritura es un camino de conocimiento, tú vas aprendiendo sobre todo la novela, así como la poesía, por ejemplo, pues es un género que puedes a los 16 años como Gambo, ¿verdad?, hacer la maravilla, pero la novela es un género de madurez porque se necesita una cierta distancia con la vida, una cierta distancia con las vicisitudes de la vida y tal. Y la mayor parte de los escritores que más me gustan han hecho sus mejores novelas desde mi punto de vista en un periodo de madurez que cuando yo estaba empezando yo decía entre los 40 y los 50 luego he ido subiendo de 50, 60, ahora ya estoy entre los 55 y 75, los 60. Pero bueno, entonces, es verdad que vas sabiendo más y yo me siento además en los últimos tres libros como si estuviera en una meseta, ¿no?, en una meseta de potencia, o sea, normalmente el problema es que tú tienes el libro, lo ideas y en la cabeza brilla mucho, es como una proyección tridimensional de estas que ves en un interneo o lo que sea, ¿no?, como un cacharro geométrico de estas así dando vueltas, brillando y tal y luego pasa eso, ahí precioso, tiene música, tiene de todo, pásalo luego a la realidad entonces se pierde muchísimo, Y en mis primeras novelas es que la diferencia que había entre lo que yo había ideado y lo que salía era enorme y ahora en mis tres últimos libros pues es que son parecísimos, es parecísimo, ¿por qué vas aprendiendo?, ¿por qué vas aprendiendo?, desde ese punto de vista así controlas más, pero vamos, todos son muy voluntarios, ¿no?, salvo a lo mejor el primero que no lo fue en el sentido que fue una carambola además que hiciera ese libro, pero los demás son voluntarios y de hecho, como es un camino de conocimiento, pues vas sintiendo como que los últimos son mejores relativamente, porque no siempre es así, yo creo que una de mis mejores novelas es Bella y Oscura, por ejemplo, que es mi quinta novela, no, sexta, sexta novela y llevo quince y yo creo que es una de mis mejores novelas y sin embargo porque es una novela pequeña pero que está tallada como un diamante, no tiene ni un solo lugar común, cosa que no puedo decir de todos mis libros, o sea, me siento muy orgullosa de esa novela, por ejemplo, y es mi sexta novela. Además, es una novela que protagoniza una niña y que, bueno, tal vez, tal vez el grado cero de la narración pueda ser el que es capaz de emitir un niño, un niño es el que está más liberado de prejuicios culturales y en esa novela la protagonista es una niña. ¿Es que te las has leído todas? ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Bueno, esa novela, es que yo quería en esa novela hacer una cosa, es curioso porque ir madurando como escritor, como escritora, es ir siendo cada vez más libre a la hora de escribir y ser más libre es muy difícil, es muy difícil porque ser libre de tus propios prejuicios, de tus propios miedos, de miedos que son inconscientes, como los prejuicios pues son inconscientes, no sabes que los tienes, ¿no? Ser libre de verdad, ser radicalmente libre y libre a decir cosas que no te importe lo que las lean. Por ejemplo, libre hasta esto que os voy a decir. Yo, y es muy bueno para los escritores jóvenes, yo siempre he caminado en este camino de la obra, ¿verdad? Pues sabiendo que lo que, como te he dicho, que lo que había hecho era muy inferior a mis sueños, a lo que tenía en la cabeza, muy inferior y al mismo tiempo reconociendo eso pero al mismo tiempo teniendo la ambición de escribir algún día la mejor novela del mundo y yo creo que esa especie de ambición loca hay que tenerla sobre todo los autores jóvenes porque te lleva, te ayuda a hacer ese camino, ¿no? Pero, cuando llegas ya a la madurez, yo ahora ya no quiero ni escribir la mejor novela del mundo, no quiero eso, te tienes que liberar de eso también, eso es otra trampa, lo único que quieres es borrarte como ser consciente, como yo consciente y dejar que la historia te atravese, digamos, ese tipo de libertad. Bueno, dentro de ese tipo de libertad, de esos pasos que no sabes como que ni siquiera que estás atrapado, yo soy una persona tremendamente racional, por un lado, muy irracional, muy lógica y luego soy una persona tremendamente fantasiosa, pero muy fantasiosa, muy fantasiosa. Y para mí eso es la vida y no tengo ningún conflicto en eso desde pequeña, ha sido así, esa es mi idea del mundo, lo veo así. Pero lo que pasa es que empecé a trabajar como periodista en el franquismo, en un mundo tremendamente machista a los 19 años, mientras estaba estudiando todavía empecé a trabajar como periodista. Y claro, entonces, para que te aceptaran en ese mundo tan absolutamente machista, tenías que ser pues como un hombrecito, ¿no? Entonces, yo potencié mi parte lógica, que es lo que era aceptable yo como en el mundo del varón, para discutir lógica y racionalmente y oculté mi parte fantástica porque esas eran las tontunillas vagarosas de mujeres, ¿no? y lo oculté de tal manera que mis novelas, todas mis primeras novelas son todas realistas. Bueno, la segunda tiene ciertos toques futuristas y tal, pero son, digamos, realistas, realistas, realistas. Hasta mi quinta novela que la escribí, que la publiqué con casi con casi 40 años, o sea, que la escribí con treinta y tantos y que hice, se llama Temblor y es una novela fantástica, hasta esa novela no pude sacar mi lado fantástico. Y eso es otra cosa del camino de la libertad. No me había dado cuenta que lo estaba reprimiendo, no me había dado cuenta. Entonces, la siguiente a esta, Temblor, fue Bella y Oscura. ¿Y qué pasó con ella? Pues que a partir de Bella y Oscura yo me propuse hacer, porque lo que uno aspira a hacer cuando escribir una novela es dar tu propia traducción del mundo, o sea, contar el mundo tal como lo es. Y mi visión íntima del mundo es eso, es esa mezcla de la razón y de la fantasía más absoluta. Entonces, me propuse a partir de aquella novela que mis novelas reflejaran ese mundo, las dos partes y mis novelas reflejan esas dos partes, lo fantástico desde entonces. Y en esa primera dije, bueno, ¿cómo puedo unir? Porque claro, es muy difícil, lo que es complicado es que en este mundo exterior está muy separado, lo fantástico es esto, lo realista es esto, cuando para mí no es así. Entonces, dije, ¿cómo puedo poner una, quiero hacer una novela en donde esté la parte fantástica y la parte realista y no chirríe? Y dije, bueno, pues voy a poner una voz narradora de una niña o un niño, una voz de alguien que todavía no ha entrado en ese proceso de socialización que decíamos antes y en esa niñez en donde todavía todo es posible, en donde realmente lo mágico, digamos, y lo fantástico convive con lo real. Sí, 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 sí. Entonces, no es una niña en el momento, sino que alguien desde el futuro, como digamos desde hoy, que no sabemos nada de esa persona, nada, recuerda cuando cuenta una historia que vivió cuando ella tenía 10 años. Entonces, lo cuenta a través de la voz y de la visión de los 10 años. Pero lo hice para eso, para poder hacer la unión entre lo hiperrealista incluso, porque mi estilo es como muy hiperrealista, muy grotesco, muy quevedezco, desde algún punto de vista y luego lo fantástico. Me gustaría volver a Bruna Hasky y al tema de la memoria que hemos comentado antes. Es un personaje muy potente. Una de sus penas es que tiene una memoria implantada. Nosotros tenemos una memoria que es cambiante, que adaptamos. Tal vez ese cambio es una forma también de sobrevivir. Tal vez la melancolía de los cyborgs es que saben que tienen una memoria que no es la suya y saben además que no la pueden cambiar. Oh, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, muy bueno. Está muy bien. Pero, de todas maneras, daros cuenta, mis androides, mis reps, mis replicantes, mis tecno-humanos no son robots. son clones de tejido epitelial, que es como se clonan las células madres, de células madres de tejido epitelial urbano, madurados aceleradamente en tanques, de manera que en 14 meses tienen 25 años. En 14 meses los crean hasta de 25 años, entonces ahí salen al mercado y duran 10 años. A los 35 años de repente les deseta un proceso tumoral bestia que en una semana se mueren. El tumor total tecno y se mueren. Entonces, estos saben que son replicantes, saben que son tecno-humanos y saben que tienen unas memorias artificiales. Lo que pasa es que a pesar de eso se ha demostrado, los estudios han demostrado que los tecno-humanos con memorias artificiales son más estables. Entonces, por eso les ponen las memorias artificiales. Pero, claro, luego vienen sus propias memorias, esas sí. Y en esas vuelve durante esos 10 años, crean sus propias memorias y esas memorias, como son humanos, en realidad, tienen el mismo proceso de mitificación, de elaboración, de manipulación y de todo que las otras. Entonces, ya terminan siendo como una mezcla realmente un personaje absolutamente único, claro, también, cada uno de ellos, sí. Bueno, podríamos pasar a una ronda de preguntas, si te parece. A ver si se... Sí, han perdido el miedo. Acabas de comentar que durante tus primeras novelas eran hiperrealistas, sobre todo, un poco dejando de lado esa parte fantasiosa, un poco por las convenciones sociales, las necesidades, pero que en un momento dado eso cambió. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar en ese momento? Bueno, ese camino de la literatura, ¿no? Que te vas, ya te digo que es un camino en el que realmente vas ahondando, vas ahondando. Las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Y son, en realidad, sueños que se sueñan con los ojos abiertos, ¿no? Son sueños diurnos, sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Entonces, ese camino que te digo de libertad consiste en ir borrando tuyo consciente y dejando que salga realmente ese inconsciente, ¿no? Y a medida que vas avanzando en ese proceso, pues al ir borrando tuyo consciente se van borrando tus limitaciones, tus prejuicios también, y eso es alucinante porque se demuestran muchísimos autores. Por ejemplo, Tolstoy. Tolstoy, como sabéis, era un machista monumental, monstruoso, espantoso. Vamos, más que machista era un misógino, decía Gorky, que también tenía lo suyo, decía Gorky, que Tolstoy odiaba a las mujeres y las odiaba verdaderamente. Y además de ser un machista, un misógino terrorífico de dar miedo, además era un retrogrado brutal, era un tipo que estaba completamente en contra del progreso y que de hecho además tenía el mito este de la gran Rusia que nunca existió, la Rusia maravillosa, tal, arcaica y pura, campesina y noble, y los nobles, los siervos con los nobles, nunca existió esa Rusia suya más que en su cabeza, estas cosas de la imaginación. Bueno, entonces se le ocurrió hacer a Ana Karenina, ¿no? Ana Karenina quería ser una, la novela, la idea que tenía que quería hacer Tolstoy, era una novela contra el progreso, por eso Ana Karenina al final de la novela se tira al tren, porque el tren es el símbolo del progreso, ¿no? Se suicida tirándose al tren. Y quería contar que el progreso es tan malo, tan malo, tan malo, que incluso las mujeres casadas cometen adulterio. Y esa era su idea. Lo que pasa es que era un escritor descomunal, de un genio, de un talento descomunal, descomunal, y su propio talento le sacó de su prejuicio, porque de repente ese sueño que llevaba salió y claro, Ana Karenina vivió y contó su historia. Entonces, eso es lo que, a lo que tienes que llegar. Decía Julio Ramón Ribeiro, el escritor peruano, que una novela madura exige la muerte del autor. No es la muerte, obviamente, literal, real, sino es la muerte metafórica, que es esto, la muerte del autor, el autor tiene que borrarse. Yo lo noto, que además, por eso os digo que ahora ya no quiero ni hacer la mejor novela del mundo, lo que quiero es borrarme realmente y que la historia te atraviese, ¿no? Esa sensación de soy un medium, soy un medium de mi época, además, soy un medium de mi entorno y de mi mundo, porque cuando bajas muy abajo de tu inconsciente, pues en realidad estás yendo al inconsciente colectivo, a tu, muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos, entonces tienes que llegar ahí y llegas a tu época en realidad y cuentas la canción colectiva que está por ahí detrás sonando y rodando. Mano y mano allí también. Hola Rosa, yo te quería preguntar que si alguna vez alguien de tu círculo se ha visto reflejado en alguno de tus personajes, si te lo ha preguntado y si lo era o no lo era. Pues es que a mí no me gustan nada las novelas autobiográficas, digamos, las novelas. Una de las cosas maravillosas de ser novelista es poderte vivir en otras vidas y poder vivir otras vidas. Entonces realmente pues algo me gusta mucho como acabo de decir salen de tu inconsciente entonces te reflejan de una manera profundísima pero de una manera tan profunda que ni siquiera tú eres capaz de saber qué significa. ¿Entiendes? Es como cuando por la noche tú puedes soñar por la noche de repente cuento esto porque me he pasado una vez que te salen unas alas maravillosas sedosas a la espalda grandísimas rojas y que vuelas por encima de Pekín. Entonces eso no tiene nada que ver con tu vida pero cuando estás volando con esas alas rojas por encima de Pekín a lo mejor estás riéndote tronchada de risa a lo mejor estás llorando con una pena tremenda a lo mejor estás muerta de miedo con una angustia horrible ¿por qué? Sientes esas emociones tan tremendas volando con unas rojas por encima de Pekín pues porque representa algo profundo tuyo lo que pasa es que ni siquiera sabes interpretarlo o sea que eso evidentemente siempre son salen de tus entrañas más profundas pero no autobiográficamente eso es a lo que me refiero entonces yo siempre he utilizado digamos las máscaras de los personajes me encanta me encanta vivir esas otras vidas pues hago a tecno-humanas a replicantes de combate una sierva de la gleba del siglo XII una una cantante de boleros corda enorme y semi-analfabeta o sea mundos aparentemente muy lejanos de mí un taxista de Madrid como en instrucciones para salvar el mundo y una puta de Sierra Leona de 20 años entonces es muy difícil que se reconozcan solamente me he pasado bueno voy a decidir porque no no se reconocen porque no existen porque no es verdad solamente me ha pasado en la primera novela que la primera novela la crónica del desamor no fue yo no la considero yo mi primera novela en realidad fue la segunda la función delta porque la primera yo escribía como os digo desde muy pequeña pero era muy muy es en lo único en lo que no he sido impaciente era muy ambiciosa literalmente y bueno estaba dispuesta a tomarme todo el tiempo y seguía había empezado varias novelas no la había terminado ninguna había hecho bastantes cuentos y no me gustaba ninguna y seguía entonces de repente me hice famosa como entrevistadora y como articulista en el país y me propusieron tenía 26-27 27 años el editorial debate que entonces era pequeñísima tan pequeña que solamente tenía una colección de ensayo feminista eso era lo que era el editorial debate pues me propusieron que hiciera una serie de entrevistas feministas para hablar de la transición de la mujer en la transición española esto debía ser el año 70 salió en el 79 77 debía ser ¿no? 77 y yo dije que sí porque era freelance y siendo freelance dices que sí a todo y entonces me dieron me dieron nada 25.000 pesetas que era un adelantudo ridículo me las gasté pasaba el tiempo yo hacía muchas entrevistas en el periódico me aburría enormemente hacer más entrevistas para un libro y además solo de mujeres y feministas no porque no me parezca bien el tema pero eso es todavía limitar más repetir más las entrevistas dije que rollo total que cuando ya llevaba seis meses pasado el plazo de todo de todo yo dije mira no me siento capaz de hacer esto me parece un aburrimiento total si quieres te hago una especie de reportaje de ficción sobre las mujeres en la transición en plan como novela pero no un reportaje de ficción largo y tal me dijo ah pues muy bien pues lo voy a sacar voy a hacer una colección de novela y mi crónica del desamor es el número uno de la colección de novela de debate y por eso lo llamé crónica además porque no lo consideraba una novela y además está todo el pie forzado porque no es la novela primera que yo hubiera deseado hacer sino que simplemente me puse a hacer tipos de mujer en la transición así y tal entonces eso estaba más pegado a la realidad no es que tampoco eran tipos de mujer eran de gentes de cinco personas unidas o lo que fuere tampoco pero bueno era un mundo más cercano a lo real y fue una cosa muy graciosa porque la protagonista trabaja en una revista la protagonista Ana que tiene un niño pequeño que se llama Curro y entonces me contaron que tanto Paul y él y él espera espera es que hace tanto y no la he vuelto a leer espera va a hacer 40 años ya de esta novela el año que viene hace 40 años de esta novela y nunca las vuelves a leer entonces esta está enamorada del director de la revista que no me acuerdo ahora como se llama y que es un personaje horroroso de malo y de horrible en la novela y no sale mucho porque la historia es de ella pero bueno y entonces luego me contaron que tanto Polanco como Zebrían habían dicho tan contentos que eran ellos que eran el empresario y el director del periódico entonces porque a la gente le encanta que hablen de ellos no tenían nada que ver evidentemente ahí detrás había sí ella ella hola yo soy Carmen Durán yo hace muchos años leí este artículo del que hablabas antes sobre el Quijote y quería volver a sacar el tema eres una narradora maravillosa además nos has regalado muchas anécdotas y precisamente por eso pensaba que había que volver a insistir en el tema de la necesidad de acercar los clásicos a los alumnos de secundaria y te quería convencer y para ello te voy a explicar también una pequeña narración te la voy a intentar justificar y te voy a hacer una demanda una petición bueno la pequeña narración es que hay una persona picando piedras y alguien viene y le dice y tú aquí ¿qué haces? pues mira yo aquí estoy harto estoy picando piedras llevo un montón de horas estoy trabajando muchísimo nadie me lo agradece esta persona ve a otro trabajador haciendo exactamente lo mismo y le dice ¿tú es que estás haciendo aquí? dice pues mira yo hago lo que me dicen tengo que cortar esto lo tengo que cortar de esta manera tiene que tener estas dimensiones lo pongo donde me dicen bueno más o menos va saliendo parece que se van construyendo unas paredes y va una tercera persona y le dice ¿y tú? ¿y tú qué haces? y le dice yo yo hago una catedral bueno pues los docentes muchas veces somos como los primeros menos muchos menos a veces como los segundos pero yo creo que la mayoría de las veces somos como los terceros y creemos que estamos haciendo catedrales y creemos que forma parte de nuestra de nuestra obligación como docentes ofrecer oportunidades a los chicos y a las chicas aquellas oportunidades que muchas veces no tienen en casa entonces cuando hablabas del fomento de la lectura a través de la imitación en casa yo me preguntaba ¿cuántas casas presentan esa imagen muy idílica que sabemos a ciencia cierta que no es muy frecuente? por lo tanto si estos chicos no se van a acercar nunca a los clásicos precisamente en esa catedral es decir en esa esa voluntad de los docentes de inscribir a los alumnos en un marco en una tradición y ofrecerles esas herramientas para comprender el mundo para comprender sellos de los que tú además nos has hablado por lo tanto este es mi este es mi comentario y mi demanda es reconvertir aquel artículo que además nos dio muchísimo que hablar a muchos docentes lo tengo que decir porque seguramente alguno más de esta sala lo recuerda precisamente porque te leemos mucho tanto en narrativa como te hemos leído en tu faceta periodística y también porque sabemos que los titulares periodísticos son muy llamativos muy sugerentes pero a veces algo simplificadores y claro da un poco de pena pensar que estamos luchando en las aulas precisamente para conseguir distinguir el fomento de la lectura por un lado que puede ser más libre que puede apelar más al placer pero también la educación literaria que como tú muy bien has dicho es un camino es un proceso que necesitamos que alguien nos ayude nos dé herramientas para poder aprender a mirar como hemos aprendido a mirar el arte como hemos aprendido a escuchar música entonces mi demanda es que algún día y si te apetece reconviertas ese artículo en una mirada más positiva no tanto en el no acerquemos los clásicos a la secundaria porque pueden ser un ladrillo sino cómo conseguimos precisamente acercarlos a la secundaria para convertirlos en catedrales y muchas gracias Muy bonito precioso Precioso el cuento precioso relatado muy bien narrado Bueno yo he dicho antes he dicho antes como tiene toda la razón que lo de los padres es dificilísimo y he dicho antes también que hay docentes que consiguen de una manera poniendo lo consiguen yo lo he visto lo he visto y es maravilloso lo que han conseguido voy a muchos colegios pero no es la mayoría seguramente aquí sí porque esto es voluntario vosotros os habéis venido sois gente que tenéis como obviamente tenéis ganas de hacer cosas pero no es la mayoría te diré o sea de los colegios que voy no es la mayoría entonces me parece chapó que hagáis eso quizá una cosa intermedia es decir quizá que no sea tan obligatorio tantos textos o sabes o sea que pueda haber y que haya un poquito más de espacio porque yo he ido también con profesores que me dicen pues es que no puedo ni buscar cosas libres porque los padres vienen y me dicen esto no está en el este no se puede no se estudia pues sabes un poquito algo más intermedio más abierto y si hay gente evidentemente qué maravilla como la hay con esa capacidad y con ese con ese entusiasmo y con ese talento porque hace falta ser bueno hace falta tener talento para enseñar bien con ese talento que yo lo he visto como la gente de repente clases enteras entusiasmadas efectivamente por el Quijote clases enteras entusiasmadas claro dices qué profesor o qué profesora allí detrás bueno pues eso a mí me encanta pero es que no es lo habitual es que no es lo habitual ya digo aquí estoy segura que todos aquí segura que todos pero sí muy buenas tardes Rosa muchísimas gracias por este rato de verdad que estamos disfrutando por lo menos yo muchísimo gracias te agradezco además y te digo que tienes una capacidad muy seductora de ser cercana primero te hemos seguido por toda tu trayectoria literaria obviamente también en parte por tu biografía pero pero ahora ya en directo que yo no había tenido oportunidad así de verte nunca en directo de verdad te agradezco mucho esa cercanía porque nos haces también revivir y vivir más aún las lecturas bueno yo como lectora compulsiva también a ver te quiero plantear una cosa la lectura nos hace nos hace felices la lectura nos hace mejores en torno a esa idea es muy recurrente el que tanto en el mundo de la educación como en la sociedad se pongan muchos ejemplos de que sí de hecho vosotros habéis conversado con ese maravilloso vocablo que en la América Latina se emplea conversar por hablar que es mucho más bonito lo de conversar acerca de somos mejores la lectura nos hace mejores la lectura nos hace más felices pero mira yo con respecto a eso tengo algunas turbulencias precisamente no puedo decir gracias a la lectura sino por culpa de la lectura me encantaría estar equivocada y a lo mejor tú ahora me tranquilizas un poco más tú has mencionado un tema pues al hilo de un ejemplo que es el tema de los nazis por ejemplo entonces precisamente el mundo de ayer de Stefan Zweig o historia de un alemán de Arthur Kessler nos lleva a explicarnos por qué aquel horror que ha padecido la humanidad y por qué personas extraordinariamente cultas pudieron caer en la animalidad que supuso todo aquello luego ahí tenemos un grandísimo mundo en el que la acumulación de lecturas también les pudo llevar a un delirio aquel de la patria blanca y todo aquello que sabemos la patria aria etcétera etcétera luego la acumulación de lecturas también te puede llevar a otras cosas Stefan Zweig y Arthur Kessler tratan de explicar por qué aquel horror y cómo pudo ocurrir aquello entonces las personas como yo que a veces hemos buscado bueno y esto cómo ha podido pasar en la humanidad cuando Alemania tenía una proporción elevadísima de gente cultísima no sólo culta en la lectura sino culta en la música en la filosofía etcétera eso por una parte en cuanto a nos hace mejores tal vez no y luego en cuanto a nos hace más felices relata Kapuscinski en Imperio una frase bueno de tantas maravillas que él relata que a mí me impactó mucho relata algo reproducido y recogido del Eclesiastes que es quien acumula mucho saber por la lectura quien acumula mucho saber acumula mucho dolor entonces nos hace más felices ahí viene esa segunda turbulencia o sea la lectura a veces nos hace sufrir muchísimo porque de un mayor conocimiento de las cosas se acumula mucho mayor dolor que otras personas que no leen por no decir que digamos la antítesis de eso sería el famoso tema humorístico el libro humorístico el ojo de un imbécil en el que él trata de demostrar a Aprile continuamente que las personas más felices son las personas más simples que no se plantean ideas complicadas que no tienen por qué leer sino porque bueno construyen su vida de una manera feliz por simple por simple por ausencia de conocimientos que se acumulan por la lectura por ejemplo entonces te quiero decir que yo tenía esa idea también de que la lectura nos hace mejores y que nos hace más felices pero la lectura me ha descubierto también otras cosas tal vez esto no se le puede decir lógicamente a los niños ni a los estudiantes ni a la gente joven pero la lectura me ha roto el gran castillo de la vida feliz donde todas las piezas del puzzle debían encajar porque éramos humanos y teníamos ese ideal platónico de la existencia y de la perfección humana al que te puede llevar la maravillosa lectura entonces tengo ahí esas turbulencias que por favor sácame a lo mejor estoy equivocada empezando por el final tú nunca fuiste esa simple alma feliz nunca antes de leer tampoco te lo aseguro nunca no, no, no mira yo creo que eso no es verdad una de las cosas que creo por ejemplo creo que los escritores y los escritores que además somos lectores como ya he dicho y los lectores apasionados que no escriben somos gente de la misma raza por así decirlo y que raza es esa pues somos gente que a lo mejor somos simpaticísimos y tenemos montones de amigos y estamos muy sonrientes por el mundo pero somos gente con una fisura de alguna manera no llegamos a encajar en nuestro mundo en nuestro entorno en nuestra clase en nuestra vida es como si la vida fuera un traje demasiado apretado te tira de las sisas hay algo ahí que no llega a encajar y entonces hay una fisura con la realidad y llenamos esa fisura con palabras necesitamos llenarla con palabras de alguna manera entonces ¿qué pasa? que los escritores quizá tenemos una fisura mayor y necesitamos más palabras los que además de leer también escribimos pero te quiero decir que vuelvo a esto lo que tú dices de que la lectura es la que te mete como el dolor del mundo no el dolor del mundo está antes y con la lectura quizá lo compenses o quizá no dentro de lo que puedes pero el dolor del mundo está antes es el que te lleva a leer y a hacer otras cosas también hacer otras cosas en la vida a lo mejor a conquistar imperios a lo mejor a ser una don Juana o un don Juan necesitamos hacer algo con ese dolor entonces cada uno lo hace como puede eso por un lado no me creo absolutamente para nada además esa frase para nada la creo de que hay que ser que la hemos oído tanto ay que pena si fuera yo si no pensara tanto si fuera más idiota a ver quién quién firma por ser más idiota para ser más feliz a ver quién o sea ni Dios ¿por qué? porque vives menos además ni Dios vamos o sea que no no me lo creo y no me creo que el famoso buen salvaje ¿verdad? sea como más feliz o sea hay una cosa muy interesante por otro lado estudios me gustan mucho las cosas los estudios de la felicidad es muy interesante y además demuestra que el he escrito bastantes cosas de esto demuestra además el qué tenacidad tiene la vida para ser feliz o sea qué ganas tenemos de ser felices eso está en los genes está en los genes el ansia de la felicidad porque hubo un hubo un estudio de ha habido varios pero de esto de auto autodefinición de la felicidad tal y salen unos tantos porcientos la gente pues hay un montón de gente es que no quiero decirlo ya digo pero hay un montón de gente que se da del uno al nueve al diez de felicidad se dan nueve en sus vidas montones la mayoría se dan siete siete y medio me parece altísimo ocho entre siete y ocho qué bárbaro qué bárbaro es increíble es alucinante es curioso que intentamos creernos felices en general pero que yo creo que no tiene que ver para nada con el conocimiento de verdad y en cuanto a lo de la lo de los libros que te pueden he dicho antes que si te lees el Menkampf te puede volver la cabeza muy tarumba evidentemente lo he dicho antes y puede haber lecturas perniciosas pero no la lectura en sí la segunda guerra mundial además es muy interesante porque se han hecho también hay un hay en Berlín hay un museo que es el de el del horror no me acuerdo cómo se llama es un museo bueno es no no la del holocausto no es un museo sobre los sobre los no sobre las víctimas sino sobre los los malos es que ahora no me acuerdo en el museo no sé qué no me acuerdo cómo se llama interesantísimo un museo interesantísimo porque no es sobre las víctimas entonces es justamente sobre los ejecutores entonces están hechos estudios que el 80% eran gente con universitarios con estudios superiores el 80% de todos los los nazis asesinos torturadores y tal y cual y muchos de ellos premios de excelencia y todo eso efectivamente el conocimiento no te impide ser un monstruo no te impide ser un monstruo eso es así pero no es no es la lectura sola ni siquiera en primer lugar la que te vuelve la cabeza loco o sea la segunda guerra mundial se puede explicar vamos el nazismo la subida del nazismo se puede explicar por muchas razones mayores entre otras por la crisis del 29 por el tratado de Versalles porque la gente se quedó habiendo sido un imperio de repente tenían que iban avergonzados humillados lo peor que puedes hacer con alguien es humillarlo es indigno es indecente y además crea crea un monstruo crea un monstruo crea un monstruo y todo eso se hizo con Alemania que salió del imperio de la humillera y ahí empieza ahí empieza lo monstruoso no en los libros los libros vienen de carrerilla detrás y reinciendo esto os recuerdo que las torres las torres gemelas fueron fueron bombardeadas por tíos que eran de la clase alta saudí universitarios ingenieros la mayor parte de ellos y de la clase alta saudí la clase alta saudí quiere decir que vivían en Arabia Saudí eran como príncipes en una sociedad feudal en donde la gente iba lamiendo por donde pasaban y luego se fueron a estudiar a Oxford que estudiaron en Oxford y tal y cual en donde los clasistas de los británicos debían de escupirlos y de ahí a las bombas porque no se puede humillar y entonces ese es el origen no son los libros ese es el origen creo sí topografía del terror sí señor muy bien topografía del terror se llama si vais miradlo porque no es de los más conocidos porque no es de esos así como pero es que es interesantísimo es un museo interesantísimo topografía del terror bueno pues yo quería plantearte una pregunta rosa bueno además de los agradecimientos de todos los aquí presentes y es que has abierto la puerta a un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y es el proceso el proceso de escritura en un escritor y has empezado a hablar de cómo fragmentabas los tiempos el primer año y medio todo esto de las cartulinas de los esquemas de cómo ibas anotando y que luego el segundo año y medio era el momento de ponerte a escribir entonces en tu experiencia por supuesto como escritora pero también como docente en tus clases de escritura creativa y formando escritores porque bueno yo soy bastante burro pero la cabeza me da para entender que hay que tener bastante talento mucho talento para ser músico escritor escultor y tiene que haber un componente ahí innato ¿qué es lo que se puede enseñar a un escritor y qué es lo que no? ¿qué es lo que tiene que venir de serie y ser ya innato? Bueno los hermanos Goncourt decían que una frase que me encanta que es la literatura es una capacidad innata perdón la literatura es una facilidad innata y una dificultad adquirida y me parece absolutamente perfecto y creo que vale para cualquier arte y para cualquier dedicación es decir yo todos los escritores que conozco hemos sido como os he dicho empiezas a escribir de niño o sea que tienes una facilidad innata vienes como con eso de fábrica de serie pero todos los escritores que me interesan se han pasado toda la vida luchando contra esa facilidad una dificultad adquirida entonces yo creo que todos los seres humanos y este es otro este es un caballo de batalla mío y que para vosotros yo creo que es vosotros que realmente me parece que tenéis un trabajo maravilloso y trascendental tremendamente trascendental que estáis formando realmente debe de ser muy emocionante verlo eso sentir que formas parte del futuro de una persona yo creo que una de las cosas terribles en esta sociedad es que no se cuida nada creo que todos tenemos una capacidad para la belleza en diversos campos en diversos registros y una necesidad de esa belleza una necesidad de desarrollar esa relación con la belleza y con algo de trascendencia yo no soy creyente para nada pero de trascendencia del momento el ser humano tiene como esa valencia de la necesidad de algo más grande que uno mismo y a través de la belleza entonces no se cultiva eso hay que descubrir otra cosa que yo creo que hay que descubrir en la gente es para qué estás más capacitado somos como instrumentos con qué cuerda tú suenas más de repente puede ser que lo que haces es hacer unos ramos de flores increíbles yo tenía una asistenta que aprendió a leer a los 60 años a leer literalmente era analfabeta y tal y una tía divina divina tenía un gusto estético hacía unos ramos se iba vivíamos en un sitio que estaba blindando con un campo ahí perdido y entonces se venía con unos ramos maravillosos de cosas del campo que era como el que van ajo o sea es que era un arte y decía pero qué maravilla cómo combinaba colores de su ropa por ejemplo barata una estética básica tórica de formas maravillosa entonces todos otro puede ser musical otro puede ser lo que sea lo que sea eso hay que encontrarlo y hay que cultivarlo porque yo creo no cultivarlo profesionalmente hay que cultivarlo para sacar ese placer para hacerlo más grande para enriquecer tu vida para iluminar tu vida y yo creo que si en la sociedad realmente se cultivara eso y se fomentara eso en los seres humanos serían sociedades muchísimo menos violentas muchísimo más felices en todos los sentidos o sea que eso 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 por supuesto entonces no todo el mundo tiene que escribir lo que te estoy diciendo no todo el mundo y luego otra cosa que yo he descubierto es que realmente escribes porque no tienes más remedio que escribir uno es escritor ni siquiera ni siquiera eres bueno me acuerdo que le hice una entrevista a Eric Seagal que era el autor de Love Story Love Story es una novela espantosa desde mi punto de vista y luego yo para hacerle esa entrevista se ha muerto ya pues me tuve que leer varias novelas suyas más a cual más horrible francamente todas me parecieron horrendas y me acuerdo que me fui a Londres que estaba viviendo en Londres este tío y le hice la entrevista y me cayó bien y además era un verdadero escritor necesitaba escribir para vivir y le había ido fenomenal porque tenía millones y millones de lectores y tal y era malísimo desde mi punto de vista pero era un escritor porque eres escritor cuando insisto no puedes no escribir así de simple y luego puedes como dicen los concurs la dificultad adquirida pues aprender a intentar hacerlo mejor ser más riguroso tener más y te diré tú decías hace falta un talento pues hace falta talento para la novela sobre todo hace falta talento claro bueno más que nada más que talento esa predisposición esa capacidad pero hace falta sobre todo perseverancia tenacidad yo me he dado cuenta muchas veces a lo largo de mi vida que sobre todo por ejemplo en novela y probablemente en otros campos también es mucho más importante la tenacidad que el talento he visto muchísima gente con un talento descomunal que no han hecho nada y se han perdido porque no han tenido esa perseverancia y en novela que es picar piedra porque es picar piedra porque te pasas esos tres años es un trabajo durísimo hacer una novela pues hace falta una perseverancia tremenda 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 una tenacidad de estalactita verdaderamente ¿no? así que bueno pues salvo que haya alguna intervención más pues vamos a ir concluyendo hemos hablado de la imaginación de la memoria de nuestros alumnos de la felicidad y de la lectura y por usar la escena final de Blade Runner seguramente que esta charla esta conversación que hemos tenido entre todos aquí no se nos borre como lágrimas en la lluvia nunca y bueno pues gracias a todos y gracias muchas gracias a Rosa por estar aquí y bueno muchas gracias gracias aplausos